Bueno, nos encontramos en este momento donde entra a funcionar el centro de llamadas en Pérez de León, el primero que existe aquí en la zona sur de nuestro país, el cual prácticamente está siendo trabajado en este momento por personas con discapacidad. Este es un proyecto que se genera precisamente por medio de un convenio entre COPE Superación y el Instituto Costalicense de Electricidad. Para ampliarnos un poco más los detalles de cómo funciona este proyecto, cómo es que llega precisamente al canto generaleño, tengo a mi lado a don Julio Rojas, quien es el gerente general de COPE Superación, y también tenemos a don Andrés Romero, quien es el director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, vamos a empezar con don Julio. Bueno, don Julio, ¿cómo es que nace este proyecto acá en el cantón? ¿Cómo es que idean ustedes expandirse y descentralizarse un poco? Bueno, muy buenos días. Primero que nada, es importante decir que esto es un sueño. Es un sueño que tuvimos muchas personas, pero muchas personas estaban involucradas en el proceso. Este sueño lo empezamos a administrar desde hace como seis años, que habían personas que estaban pensando en el 10.53% de la población de Pérez de León, que son personas con discapacidad y que no tenían ninguna opción laboral. Y entonces empezamos a forjar y a forjar y a forjar, y con el apoyo indiscutible del ICE, con el apoyo del Ministerio de Trabajo a través de los programas de empleo de TEPRONAE, empezamos a capacitar a la gente, empezamos a tratar de ver cómo podíamos hacer todos los procesos de capacitación en servicio al cliente, en todo lo que es la materia ICE. Y bueno, hoy estamos culminando, pero estamos culminando un proceso como de más o menos tres años, en el sentido claro de toda la capacitación y todo el proceso de instalación, donde llegamos hoy a Pérez de León a hacer la segunda sede de Copesuperación RL, pero con tecnología de punta. O sea, desde aquí nosotros vamos a tener fibra óptica, vamos a tener líneas de cobre de 10 megas, vamos a tener comunicación con todo nuestro país, en el sentido claro de que vamos a tener que darle servicio a todos los clientes del ICE, pero no es cualquier servicio, es un servicio especializado, es especializado en telefonía fija, es especializado en telefonía celular, en internet, en cablevisión y todo lo que es sistema eléctrico. O sea, esto es un sueño que hoy estamos como despertando, es decir, mire, qué dicha ya se hizo, es una felicidad, porque es una forma de incorporar a la persona con discapacidad a la sociedad laboral. Y hoy culminamos con eso. Hoy 12 generaleños, usted los ve aquí alrededor, ahí están trabajando, están atendiendo personas desde aquí, desde Pérez y León, atendiendo a todos los clientes del ICE. Yo aprovecho para decir, gracias ICE, gracias Ministerio del Trabajo, gracias Movimiento Cooperativo, gracias Sistema Banca para el Desarrollo, todos los que nos han podido ayudar, todas aquellas personas que pusieron su granito de arena para que esto fuera, hay gente, usted ve gente del ICE trabajando y todo acá, haciendo de que esto sea un modelo, como lo hemos bautizado a cooperación, un modelo de gestión empresarial autogestionaria, 100% inclusivo, único en América Latina. Bueno, y es importante mencionar exactamente cuál es el servicio que brindan estas personas con discapacidad, porque muchos pueden hablar, cuáles son las líneas telefónicas con las cuales se van a encontrar con esos muchachos. Sí, lo que nosotros atendemos es el número o la línea de atención al cliente del ICE 1193. Aquí damos todo lo que es soporte en telefonía celular, en telefonía convencional, en internet, en todo lo que es cablevisión y todo lo que es electricidad también. Entonces, cuando nosotros estamos generando eso, no es una acción simple, simple, no, es una acción técnica en donde la gente se ha tenido que preparar el sistema ICE para poder darle el mejor servicio al cliente. Así es, don Julio. Bueno, don Andrés, es importante, cuando se habla del tema de desempleo y sobre todo en la región brunca, es bastante alto, y sobre todo cuando las personas tienen limitantes físicas, como en este caso particularmente, que este servicio está atendido por personas con discapacidad. ¿Cuál es la posición del ministerio con respecto a este tipo de iniciativas? Bueno, saludo a los que nos ven y escuchan. Saludo también a don Julio. Gracias por invitarnos. Nosotros tenemos en el ministerio una serie de programas y de servicios dirigidos a poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad para el empleo. Esta administración ha impulsado un programa denominado Mi Primer Empleo, que está dirigido a mujeres, personas con discapacidad y jóvenes que no están trabajando para estimular la contratación de ellos, pero hemos identificado también una brecha entre oferta y demanda. Oferta a las personas que busquen empleo y la demanda, los puestos disponibles. También hay otros servicios, como los que mencionaba don Julio, como el Programa Nacional de Empleo y Empleate, que dirigen o tienen, digamos, recursos financieros para capacitar a personas en áreas del mercado laboral donde haya una posibilidad de inserción, que es lo que justamente ocurrió acá. Estas 12 personas que hoy se gradúan han sido capacitadas con apoyo de Empleate, en coordinación con el ICE, con COPE Superación, garantizando su inserción laboral después de este proceso formativo. Es decir, las personas en general, cualquier persona para buscar una opción laboral tiene que capacitarse, tiene que también tener una serie de competencias desarrolladas desde el punto de vista de habilidades blandas, idiomas, etc. Pero cada territorio tiene su particularidad y allí es donde encontramos este nicho de mercado y por eso la inversión ha sido, digamos, en esta lógica y muy contentos de haber no solamente invertido con personas en condición de desempleo, sino que también se han logrado capacitar, que tienen competencias certificadas y que ahora están trabajando. Entonces, es el círculo perfecto que buscamos como Ministerio de Trabajo. Y es que no solo eso, sino que también muchas veces se habla sobre el tema de que las personas con discapacidad prácticamente no tienen acceso a empleo y en este caso, pues, es sumamente importante que ojalá más personas se pudieran capacitar, que más personas se puedan unir a este grupo y no solamente en Pérez de León, sino en otras partes del país. Sí, correcto. En esta lógica hemos venido implementando ferias vocacionales dirigidas especialmente a personas con discapacidad con el apoyo del Banco Popular y la segunda vicepresidenta de la República. Hace unos meses hicimos un reto inclusivo que es una feria vocacional para personas con discapacidad de las cuales existieron alrededor de 600 personas y ya hay 300 y resto matriculadas estudiando algún tipo de carrera. Y en cuanto al programa Empleate, lo ampliamos, pues, el Empleate tiene una modalidad de, perdón, un rango de edad de 17 a 24 años, ampliamos a 35 para las personas con discapacidad y con PRONAE estamos también habilitando recursos financieros para esta capacitación. Y lo decía, mi primer empleo es un énfasis con personas con discapacidad para estimular la contratación de empresas que, pues, hagan o realicen la acción afirmativa. En este caso, particularmente, cuando son personas con discapacidad, ¿eso no implica que tengan las mismas funciones? Ellos pueden hacer cualquier tipo de cosas también. Sí, este, partimos de un foco de competencias, de las capacidades, no de las discapacidades. Y claramente este tipo, digamos, de promoción de inserción laboral hace un trabajo, digamos, o le da sentido a un trabajo con la empresa sensibilizando, quitando los mitos, estereotipos, con algunas de las poblaciones. Esto es un trabajo que se viene haciendo conjuntamente con algunas de las empresas o de los sectores aliados nuestros y, sobre todo, generando esta conciencia a nivel de empresas para potenciar las capacidades de las personas y, por otro lado, fortaleciendo procesos de formación de capacitación técnica profesional para que, efectivamente, la empresa esté, digamos, con certeza que la persona que se está capacitando tiene una competencia que se certifica y que va a tener un desempeño óptimo en su trabajo. Entonces, va en estas dos líneas y en eso continuaremos reforzando para hacer actividades como estas en Perseleón y otras partes del país. Según datos que ustedes tengan, no sé si los maneja ahorita, don Javier, en el caso de personas con discapacidad, el tema de desempleo, ¿cómo se ubica? Sí, la cifra de desempleo con personas con discapacidad anda alrededor del 60%, lo cual, digamos, es un factor crítico. Por esto, los programas que nosotros hemos venido mencionando tienen énfasis en estas poblaciones, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, justamente por eso, por las tasas altas de desempleo y el trabajo, digamos, ha venido también generándose con empresas, con la capacitación, con la cooperativa, cualquier manifestación empresarial que pueda, digamos, tener impacto desde el punto de vista de empleo, es socio estratégico nuestro y nosotros somos herramienta para que cosas como la que está sucediendo hoy funcionen, es decir, ponemos a disposición los programas como una herramienta para las personas y para también el sector productivo. Así es, muchísimas gracias, conversábamos con Andrés Romero, quien es director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también con don Julio Rojas, quien es el gerente de COPE Superación, pero precisamente, acá en Perseleón se llevó a cabo la inauguración de este centro de llamadas. En una actividad sencilla se dio por inaugurado el primer centro de atención de llamadas en Perseleón que estará a cargo de 12 personas con discapacidad física permanente para atender servicios de información del 1193. Una de esas personas es Álvaro Rivera, quien con 31 años de edad encontró una opción para laborar. Este vecino de San Andrés estuvo durante varios meses capacitándose y ahora es parte del equipo de trabajo. Llevamos alrededor de cuatro meses más 22 días que tuvimos que ir hasta San José, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, el proceso, pues aprendimos todo lo que son los protocolos que usa Grupo ICE en lo que son sus plataformas de telecomunicaciones y también algunas en electricidad que vamos a estar cubriendo nosotros acá. Entonces, pues ha sido, digamos, ha sido largo, pero por dicha hemos aprendido bastante. Álvaro tiene discapacidad visual y tardó cinco años en encontrar trabajo. En Pérez Celedón prácticamente buscar trabajo es una odisea para una persona con discapacidad aún más. Acá tenemos, por ejemplo, mi caso alrededor de unos cinco años de que no tenía un trabajo estable y pues ya en este momento después de estos cinco años de buscar, tocar y tocar puertas pues se abre la oportunidad, una oportunidad que tenemos alrededor de dos años de estarla esperando más o menos dos años tenemos de que se dio la posibilidad de traer copesuperación a Pérez Celedón y hoy ya está hecha una realidad, hoy la tenemos acá. Este centro está ubicado en las instalaciones regionales del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Pérez Celedón. Muy importante y aún es un tema muy importante para nosotros que es el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad concebido como un derecho y no como una dávida o como el pobrecito que a veces se interioriza en la ciudadanía. Lo cierto es que nosotros vemos el tema del trabajo como un derecho para las personas con discapacidad y esta cooperativa y esta acción interinstitucional ha permitido que precisamente se den las condiciones para que estas personas puedan trabajar lo cual nos demuestra que las personas con discapacidad también tienen la capacidad para trabajar como lo hace cualquier otro solamente que tenemos que poner algunas condiciones necesarias pero que lo pueden hacer lo pueden hacer. Este proyecto se gesta por medio de COPE Superación que tiene un convenio con el Instituto Costaricense de Electricidad. Los resultados que nos han dado este grupo de muchachos y muchachas ha sido extraordinario el tema de calidad es excelente hoy podemos decir que COPE Superación en la atención del servicio 1193 está prácticamente atendiendo el 50% del tráfico telefónico y entre el 1193 y el 1119 que es la atención de averías COPE Superación está atendiendo el 30% del tráfico es decir que para nosotros COPE Superación está cumpliendo a satisfacción con todos los términos del contrato con términos de calidad de atención la gente nosotros hacemos evaluaciones también de la experiencia cliente y la gente tiene una expectativa muy pero muy buena con ello Con la inserción al mercado laboral de estas 12 personas COPE Superación sumará un total de 64 operadores del ICE en el país como parte de la actividad COPE Superación también firmó un crédito por 30 millones de colones con el Fondo Nacional de Cooperativa de Autogestión para sufragar las inversiones realizadas en el nuevo Centro de Atención de Llamadas Bueno de esta manera se desarrolló este día lo que fue la inauguración de este centro de llamadas que está instalado precisamente en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad de la Universidad de Buenos Aires que se ha dado de Buenos Aires Gracias.